Petro presenta el plan Pegasus. El mandatario colombiano insiste en que durante el gobierno de Iván Duque se adquirió un software IFENI para espionaje de celulares. El presidente Gustavo Petro amaneció muy expresivo en su cuenta de equis y como era esperar se insiste en hablar de la cuenta de software Pegasus durante el gobierno anterior para espiar a la oposición. La denuncia la viene haciendo desde la semana anterior e incluso cruzada como narrativa gubernamental para no dar importancia al paro camionero que penalizó al país. Primero insiste Petro en que la supuesta información confidencial que reveló fue para comprobar que se habría pagado 11 millones de dólares por Pegasus en efectivo y con dinero transportado desde Colombia y que está en todo su derecho de divulgarla. También el presidente Petro menciona que contratará un servicio para encontrar rastro de Pegasus. Toda persona que tenga sospecha de infección ilegal de sus teléfonos puede consultar en esta página o cuando prestemos el servicio del gobierno. Le pido a los jóvenes que estuvieron cerca o llamaron a líderes juveniles desaparecidos o muertos en detención en el paro que usen estos servicios. Por supuesto, hoy también Gustavo Petro ha hablado del supuesto golpe que se gesta en su contra por la decisión del Consejo de Estado de reconocer que el CNE puede investigarlo por irregularidades en la financiación de su campaña y anuncia que no saben que están desatando. No tenemos miedo, estamos tranquilos. Una artista trae un retrato de Allende que colgaré en la sala del palacio. Solo le decimos al grupo mafioso que con dinero intenta asesinarlos y pagar por el quiebre de la Constitución. Que se detenga porque no sabe que Huracán está desatando. Una mañana agitada en X que aún no termina. ¡Gracias!